Y en Baja California Sur, un fuerte incendio se desató en el área de Marina Palmira. Siete embarcaciones de lujo resultaron afectadas, por lo que se activó de manera inmediata el protocolo de emergencia por parte del ejército. Medios locales reportaron que el fuego comenzó alrededor de las 3 y 4 de la madrugada. El gobernador del estado, Víctor Castro, recorrió la zona afectada y confirmó el hundimiento de cuatro naves. Hasta el momento no se reportan fallecidos ni heridos y tampoco se sabe la causa exacta del incendio.